Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Estamos en el Congreso de los Diputados en el turno de preguntas al Ministro de Justicia, Félix Bolaños. Nos vamos a centrar en las preguntas de Esther Muñoz, una diputada del PP con una lengua viperina y una crueldad dialéctica que deja a Tellado y a Álvarez de Toledo como voluntarios de la Cruz Roja. Esta diputada fue protegida de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León. La recordaréis porque fue asesinada de un tiro en la cabeza y dos en el cuerpo por Monserrat González, la esposa de un inspector jefe de la Policía Nacional, por tratar injustamente y no permitir el ascenso de su hija en la diputación. Procede, como veis, de un entorno político un tanto oscuro. Veamos qué dice. Señor ministro, ¿qué tal está? ¿Se encuentra bien? Lo digo porque le veo serio, taciturno. Y suele ser usted un ministro pizpireto. Me imagino la noche que pasó ayer trayendo aquí al gran jefe, al amo, y traerle aquí deprisa y corriendo para votar una votación que al final acabaron perdiendo. No me puedo imaginar la noche que ha pasado, señor Bolaños. No me la imagino. Sí, bueno, se refiere a la ley para regular el alquiler de temporada que presentó el gobierno y al que acudió, para la votación, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al que califica a la diputada como el amo. La ley no salió adelante por los votos en contra del Partido Popular, de Vox y de Junts. La tipa trata de humillar haciendo gracietas con las formas de Miguel Tellado, pero le falta estilo. No todo el mundo puede ser Óscar Puente. Señor ministro, Sánchez no puede marginar al Parlamento, no al menos en democracia, sí en otros regímenes. Señor ministro, ¿en qué momento pensaron que el ataque a este Parlamento como defensa era su única salida? ¿Hasta dónde y hasta cuándo van a llevar ustedes esta deriva autoritaria y reaccionaria? Muchas gracias. Como siempre ha utilizado usted un tono moderado, constructivo, razonable, matizado, propio del Partido Popular del señor Feijó. Quizá por ponerle una pega no nos ha dicho usted que nos comemos a los gatos y a los perros. Con eso hubiera concluido usted una intervención verdaderamente propia del Partido Popular, del señor Feijó y de la oposición que usted realiza. Esto lo dijo Donald Trump en el debate de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos contra Kamala Harris. El Jesús Gil estadounidense dijo literalmente se están comiendo a los perros, la gente que entra se está comiendo a los gatos, se están comiendo a las mascotas de la gente. Al producto de Steve Bannon le importa todo una puta mierda. Fue tan brutal que uno de los moderadores tuvo que desmentir a este individuo en directo, lo que provocó que al acabar el debate el tipo dijese que había sido el mejor debate de su vida, porque fue uno contra tres, Kamala Harris y los dos moderadores contra él. A este idiota lo votan millones de personas en su país. ¿Quién quiere un presidente con este nivel? Es curioso que en su pregunta hable de esta Cámara y que diga que nosotros despreciamos a esta Cámara. Ustedes que todavía, después de un año, no han superado que esta Cámara, a la que ustedes, por cierto, denigran a los grupos parlamentarios, a los distintos diputados que han sido elegidos por los españoles como ustedes, pues bien, no han superado que esta Cámara haya elegido a Pedro Sánchez presidente del gobierno. Y por cierto, lo elige una legislatura que dura cuatro años. Y cuando en su pregunta habla de bloqueo, yo sinceramente quiero poner en valor algunos acuerdos que hemos llegado en esta legislatura con ustedes para desbloquear algunos órganos constitucionales que estaban bloqueados. Hemos llegado a acuerdos, pero no olvidamos quién bloqueaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Muchas gracias. Efectivamente, así es. El artículo 122 de la Constitución establece que el Consejo General del Poder Judicial debe de renovar a sus miembros cada cinco años. Como todos sabemos, desde 2018 llevaba bloqueado por el PP por razones de intereses políticos, hasta septiembre de 2024, que se llegó a un acuerdo con el gobierno para su renovación. Como vemos, el Partido Popular se pasa a la Constitución por el forro de los cojones cuando sus artículos no concuerdan con sus intereses. También es cierto que el PP menosprecia a los grupos minoritarios en el Congreso y las decisiones del Legislativo porque siguen cuestionando la legitimidad del gobierno, lo cual habla de forma clara de lo que les importan las decisiones del Parlamento español. No superan la derrota y, como han perdido el debate nacional, necesitan introducir el internacional. De ahí la insistencia con Venezuela. El comodín de la derecha cuando se quedan sin argumentos. Se lleva utilizando desde la entrada de Podemos al Congreso. Este discurso les funciona ante sus votantes y lo siguen explotando. Por eso, para la mayoría de los votantes de derechas, vivimos en una dictadura de corte chavista, lo que califican como socialdemocracia. Son argumentos propios de guarderías, pero en esas estamos. Así como la ultraderecha habla para mongólicos, la derecha habla para bebés. ¿Sabes, señor ministro? Se nos conoce por nuestros actos, por nuestras decisiones, por nuestras elecciones, no por lo que decimos que somos. Y por eso, por mil millones de veces que digan ustedes que son demócratas, no hay nada demócrata en investigar y en atacar a quien investiga, a quien informa y a quien les controla. Ustedes atacan a jueces, a periodistas y a este Parlamento. Da igual las miles de veces que digan e insistan en que son ustedes progresistas. ¿Qué hay de progresista en negociar privilegios como hacen ustedes para mantenerse en el poder? Da igual que digan ustedes que luchan contra los bulos, cuando hemos sabido que son ustedes los que tenían montada una operación con el señor Cerdán para atacar a todos aquellos jueces y periodistas que investigan su corrupción, señor ministro. Da igual cuánto presuma y da igual cuánto nos ataque, porque solo son palabras. Lo importante son las acciones y las decisiones y hasta dónde les han llevado a ustedes. Amenazan a diario hoy, aquí otra vez, con que resistirán sin gobernar y sin legislar, lo que queda de legislatura. Y mire, yo les creo, porque son ustedes el cinismo personificado y representan al gobierno sin menos escrúpulos de toda la democracia. Pero señor Bolaños, todo régimen cae, antes o después, y ese que ustedes están construyendo ya le aseguro yo que va a caer. Y vuelta a lo mismo. Observad, no ha dicho nada, solo ha extendido la sombra de la duda en base a investigaciones puestas en marcha por denuncias de grupos ultraderechistas. Adornan el discurso y de vez en cuando introducen palabras clave, como al final de la intervención de la diputada Muñoz. Dice régimen. Todo régimen cae. Si analizamos el verdadero significado de la palabra, no se encuentra ningún problema. Un régimen político puede ser un régimen democrático, un régimen monárquico, un régimen aristocrático. Pero en el imaginario colectivo, cuando se habla de régimen y más con los acontecimientos en Venezuela, todo el mundo lo relaciona con un régimen dictatorial, que es el sentido exacto que quería proyectar la diputada Muñoz. Como digo, es la estrategia política del PP y me parece muy bien. Cada partido tiene su estrategia. Pero nunca hay que olvidar que el trabajo de los políticos es la retórica, el manejo de las palabras y el sentido de las mismas dependiendo de la necesidad que tengan. Esta diputada es una experta manejando el discurso. Se mueve como pez en el agua sin ningún tipo de pudor. No tiene escrúpulos, por lo que no le importa desacreditar, menospreciar, pisotear, sembrar dudas, mentir o tergiversar. Recordar a esta diputada no tardará en alcanzar puestos más altos en el organigrama del partido. No sé si ustedes se dan cuenta de lo ridículo que resulta que acusen de autocracia, dictadores, régimen dictatorial, a este gobierno elegido democráticamente por esta Cámara, resultado de las elecciones del 23 de julio. Esas elecciones, que recordarán ustedes, que estaban en el balcón de Génova y bailaban ustedes. ¿Se acuerdan que bailaban? Bueno, pues como consecuencia de aquellas elecciones, se conformó este parlamento y se eligió a Pedro Sánchez presidente del gobierno de España. Es que les da igual. Si convencen al suficiente número de personas de que esto es una dictadura chavista y de que es un gobierno ilegítimo, puede que obtengan los votos suficientes para gobernar en las próximas elecciones. Les importa una puta mierda las reglas del juego, las acatan, pero se las saltan con sus discursos. Solo hay que escucharlos. Los mensajes políticos, como todos sabemos, calan de forma muy seria en la ciudadanía. Y si los partidos políticos machacan insistentemente en un determinado mensaje, pues se impregna en la población. Dicho esto, me pregunto, ¿a qué puede ser debido que la inmigración haya pasado de ser la novena preocupación de los españoles a la primera en tan solo cuatro meses? La última encuesta del CIS así lo determina. Te bombardean con estos asuntos a diario y llegas a esa conclusión. La realidad es que la inmigración no es un problema en España, es la política quien lo ha convertido en un problema. El asunto de Canarias es un problema de voluntad política, no de inmigración. El único problema que veo es la regulación de la inmigración, pero ni siquiera es grave, es solo de trámite burocrático. Por tanto, el discurso político es un arma muy poderosa. Por eso hay que prestar mucha atención a lo que dicen, a cómo lo dicen y en qué momento lo dicen. Cuando dice usted que por sus actos nos conoceré... Por favor, por favor, señores y señoras diputadas, señor ministro, un momento. Yo ruego a todos los diputados y diputadas silencio. Por favor, todos tenemos el mismo derecho a hablar y los ciudadanos, sobre todo, tienen el derecho a escucharnos. Lo del Partido Popular es acojonante. No lo pueden soportar. Son incapaces de asumirlo. Se retuercen de rabia en sus escaños. La cara de indignación de la ministra Montero lo dice todo. ¿Qué habrán berreado desde la bancada del PP para que tuerza el gesto de esa forma? Los diputados que están presentes en el hemiciclo lo escuchan todo perfectamente. No sé lo que habrán gritado, pero me lo imagino. Muchas gracias, señor ministro, cuando usted quiera. Gracias, señorías del Partido Popular. Igual ser demócrata es escuchar al que piensa diferente. Habla de que por sus actos nos conocerán. Bien, España crece hoy multiplicando por cuatro el crecimiento económico de la media de la Unión Europea. España hoy tiene más de 21 millones de afiliados a la seguridad social camino de los 22. España hoy actualiza las pensiones, lo que sube la vida y no el 0,25 de miseria del Partido Popular. España vive un momento dulce y ustedes no lo pueden superar y les quedan tres años que se le van a hacer muy largos. Gracias. Esta actitud no va a cesar. Este clima va a estar permanentemente en la política española hasta que esta gente consiga llegar a Moncloa. Les importan bien poco los datos que ha dado el ministro. Solo quieren las riendas de la diligencia. Nos espera en los próximos años una oposición kamikaze por parte del Partido Popular. Esta gente es tan retorcida que son capaces de transformar una frase de la revolución cubana y hacer que parezca una idea de la fundación FAES. ¡Hasta la victoria siempre! Estoy seguro de que lo piensan y que es su razón de ser, pero solo lo pueden gritar internamente. ¡De momento! Os habla Frank Tripo de Esto es la voz de nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.